Un saludo compañeros y un saludo también para la gente del Rincón Gamer Vamos a hacer el desafío que hacía dos semanas que no subía un desafío Y hoy toca, ¿no? Hoy toca y toca, de que esto es lo bueno Jugaremos a Darkstalkers 3 en dificultad máxima, como ya está puesto aquí Vamos a derrotar a cuantos enemigos podamos en el modo arcade Un juego lanzado para PSX, como salgo de aquí, Star, perfecto Lanzado para PSX bajo la placa CPS2 en arcade Y luego fue porteado para PSX También conocido como Darkstalkers, The Nation of Saviors Para Japón, conocido por ese número Yo me voy a coger a Dimitri, el vampiro Vamos a coger todo normal, vamos a coger todos de F-Change Y así estamos todos en las mismas condiciones Vamos enfrentando al primer enemigo, aquí tenemos al Reapter La verdad es que este juego incluyó bastantes novedades en la lucha 2D Nos podemos cubrir en el aire Bueno, tenemos la barra abajo de energía Oye, eso ya sabéis, ya se vio en algunos Street Fighters Pero la temática de este juego fue incluida, ¿no? En muchos Street Fighters Tipo Street Fighter Alpha y todo Vamos a ver si a este le puedo dar una buena paliza O me la puede dar el a mí, no sé qué pasará No sé qué pasará aquí, no sé qué pasará aquí Esto está muy interesante Iros a la mer Qué tío más feo, ¿no? La verdad es que los personajes son un poco feillos, ¿eh? Me estás dando por culo Me estás dando por culo Mira que me están fallando los mandos Mira que me están fallando los mandos No me deja Quita, hombre Trágate ahí Traga, traga Qué chungo es este juego Y es que los combos son muy jodidos Era A dormir No, no, no Tú no vienes Te voy a chetar Bien, venga Venga, venga Un round No recuperemos vida, como veis He visto la temática de Los Malvis vs Capcom, ¿no? Me cago en... Ya me está dando mal Pero no desaparezcas ¡Uh! Qué tío más cerdo El bicho este de la sierra El... Halloween Uy, casi te pillo Vamos a ver ¡Oh, mierda, tío! Que ha estado energía ahí, ranada Eh, tío, dame un respiro Me cago en... Uy, uy, uy Qué chungo Venga, venga Raúl, vamos Que esto es un mierdecilla Míralo con la sierra Ey Vamos, vamos Vamos bien Oh, qué puta Me ha hecho el cáncer Ahí, ahí te quiero ver Venga, tío Bien Bien, venga Joder Es infumable, eh Es infumable, tío Lo pasa... Lo pasa a canutas, eh En dificultad máxima Lo pasa a canutas, eh No veas Qué me toca ahora Oh, buf Kissing cold A ver qué soy capaz de hacer Vamos, vamos Oh, aquí Los combates duran Son largos No Las barras de salud Son bastante duraderas, eh First attack Le he dado, ¿no? Tengo que ir yo a por ti Ya me está haciendo los rebotes Hola Vamos bien, vamos bien Esto es calentar Esto es calentar Oh No, 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 no No, 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 no Qué buena Bien, bien Esta se me está dando bien Venga, venga La tía gato esta, es como un PC de gato, ¿no? Me recuerda mucho a un personaje que sale en el... ¿Cómo se llama? En el Black Blue Tiene un personaje, creo que era en el 2 Cagón No, 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 no Mickey me hace el saludo La verdad es que estoy teniendo una potra, no me lo creo ni yo Buena, buena Bien Yo win Complete Toma, venga, ya van dos, eh Gente, ya van dos ¿Quién me toca? Riku Uh, este no lo conozco muy bien, eh Vamos a ver, ¿qué hace este tío? A ver si parece al blanca Tiene una especie de... se nota que es juego de Capcom Uy, 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 ya está chetado No, no, este ya me está tumbando Me está tumbando Venga, buena Venga, buena Joder, estoy en racha Ah, me lo he tragado Venga Venga, venga Ah, ¿por qué no le da, tío? Se acostumbrado al Street Fighter Que siempre pego para arriba Luego Vasco con el Ayuken Y aquí no funciona eso ¿Qué cabrón? Es que parece que me huele Se la ha comido, eh ¿Qué cabrón? ¡Oh! ¡No! ¡Boohoo! Bien, venga Ya van tres, eh Oh, ya van tres Ya van tres Mira que me pasa el juego Y todo en... Bueno, en desafío Es un desafío largo, eh Mira que le he puesto un run Pero bueno Ya, solo me quedan dos más Para llegar al final Uy, el lobo Este sí que es jodido, eh Y este ya no es que es medio jodido Es que es jodido Y este me recuerda también Me recuerda a otro personaje Del... Del Black Blue El 2 El hombre lobo Que se transforma Igual de rápido y todo Ahí te da Hasta ahí vas a tragar Ahí vas a tragar Hombre Ahí vas a tragar Joder Joder, porque estoy pegando una buena, eh Cabrón Uy, 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 uy Quita, hombre Estoy concentrado, eh No es un arquero hable Pero hay que Estoy concentrado, eh Qué bueno ¡Ah! Me ha hecho la contra Ey, que no me sale Mierda, tío Tiene que salir justo ahora Anda, hombre Puto hombre lobo Venga, vamos Ya está Otro, otro más A ver, hasta no sé Qué pasa de llegar Esto parece fácil, eh Pero no lo es Llevo ya un buen rato aquí, eh Me parece que es el desafío Más largo que Estoy haciendo Felicia Venga Otra gata Odio los gatos Estoy más de perros, a ver Uy Qué chulo es el escenario No me acordaba de este escenario La verdad es que el Black Blue Está un poco copiado, eh De este juego No lo recordaba Hace tiempo que no juego La Starker Y no recordaba La similitud Increíble que hay De los personajes, eh Es que le estoy dando una buena Y este con la Oh, mierda Mierda Me ha hecho el poder Y Y me ha atundado Uh Date quieta Esta es buena, eh Está dando Venga Venga, vamos Tengo que aguantar Tengo que aguantar Oh Mierda Me lo he tragado Qué cabrona Cómo me huelen los movimientos Puta máquina Ah, no he podido Bueno, hasta aquí he llegado No sé cuántos He acabado con cuatro, creo Cuatro o cinco Me ha estado mal Bueno, a ver hasta dónde Sois capaces de llegar A vosotros Un saludo, gente Nos vemos en el próximo gameplay Vaya peras que tiene la gata Uh Hasta luego Pero Y H H